Delante Aquí lo tenemos A ver A ver, de momento están bajando directivos Bajando directivos, parte del staff Ahí veo a Luis Enrique Vamos a buscar la maleta Luis Enrique Ahora cuando se gire Luis Enrique le podemos preguntar Aunque recordad que hablará en rueda de prensa Esta tarde lo veremos aquí en directo en el Chiriñito Vemos ya algunos jugadores de Esquilar Vitinho Luis Enrique, confianza en el canal Confías en la remontada Luis Ahí vemos Gonzalo Ramos Beralto Van bajando a los jugadores de momento Y el rastro de Kylian Mbappé Canaruma Fabián, confianza en la remontada Un saludo ahí Fabián Arnautenas Lucas Fernández Daniel Lee que va a bajar un capucha A ver, de momento está bien Sin rastro de Kylian Mbappé A ver, de Taylor Navas De Taylor Fabián A las almas También a Arpola Pair Emery Veremos que le faltan Dembélé 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 contento Feliz de volver a Barcelona Feliz de volver a Barcelona Osmán, confianza en la remontada Dembélé Entre algún insulto que ha bajado del... No, 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 Colomboani. Faltan más, yo creo que es el último a cojar, eh. Carlos Soler, Marcia Asensio, Marco, confía en la remontada. Ahí baja, Kilian, no va a hacer. Kilian, confía en la remontada. Kilian, ¿qué está? Kilian. Vas al Madrid, Kilian.